Buenas tardes a todos, aquí está Tona C, aquellos que reparan el camino, estamos transmitiendo en directo desde Radio Entorno Urbano. Estamos llegando aquí a las inmediaciones del comedor comunitario Ale y Darío. Ya en este momento vamos a estar mostrando aquí, nos están esperando casualmente. Tenemos aquí niños jugando en la calle, ahora vamos a ver. Tenemos niños jugando al fútbol aquí en la calle, acá empezamos a hacer un paneo de lo que es el comedor. Y ya nos vamos a estar ubicando aquí, este es el comedor comunitario Ale y Darío. Y aquí tenemos la gente que está en cierta forma esperando un poquitito para hacer una entrevista. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí tenemos todo lo que los niños durante el día... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! Aquí estamos transmitiendo en directo Radio Entorno Urbano. Esto es el programa Tona C, aquellos que reparan el camino. Aquí tenemos a Tere. Buenas tardes Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va gente linda? Hermosa y solidaria la visita de hoy, chicas, ¿no? ¡Sí! ¡Las palabras mágicas para la visita! ¡Gracias! Muy bueno. ¿Cómo estás Tere? Hola, Tere. Bien, bien. Este es Ale y Darío. Sí. Neuquén 13, entre Falucho y La Fontaña. Barrio Santa Marta. Comedor comunitario. Juegoteca. Roperito comunitario. Bueno, biblioteca, botiquín y están a full las palabras mágicas acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuánto hace que comenzaron en esto? En el 2000 empezamos, pero en el 2003 recién tuve personería jurídica y el papel municipal. Por eso festejo, cumplimos 15 años. El 7 de julio del 2003 nos dieron los papeles. Bien. Entonces, este 7 de julio, este mes es el mes del cumpleaños. O sea que ustedes son un regalo. Chicas, ellos son regalo nuestro, ¿eh? No se van. No se van. Ah, bien, 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 bien. Llegamos al aniversario, bien. Sí. ¿Por qué se crean Ale y Darío? Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Bueno, resulta que en el 97 asesinan a mi hermano. Mi hermano tenía 29 años, se llamaba Ale, Alejandro José Nacer. Tenía cuatro criaturas y la esposa embarazada. Vienen unos chicos y le dicen, en la esquina están los que le pegaron a tu hermano. Bueno, del segundo matrimonio mamá tenía, tenemos otro hermano más chico. Y tenía 15 años en esa época, 16 de él. Y, ¿qué va a salir? Salió él en la esquina, discute, le dijo, no le pegues al pibe porque yo soy el hermano. Si te hace algo, avísame. Y, bueno, se ve que, no sé si mi hermano le habrá dado una piña o no, porque no sé qué pasó. Pero después de que hablaron, discutieron, no sé qué, se da vuelta y se quiere ir a su casa, mi hermano. Era todo calle de tierra y las zanjas, viste, que son grandes, así. Bueno, pega el salto así para cruzar, mi hermano, y alcanzó a tocarse el pecho y por la espalda le dio el tiro y le salió en el corazón. Me lo mató y quedaron sus dedos marcados en el palo de luz y me lo mató. Y, bueno, lo velan a mi hermano Alejandro en un comedor comunitario en el barrio de mi mamá. Y me acompañaron los vecinos de mi barrio de acá. Me tenían abrazada, me decían, Pérez, acá no tiene un comedor, dice, nosotros en el barrio no tenemos. Yo siento que ahí, ahí nació mi comedor, acá, en mi corazón. Pero quedé mal, iba a trabajar y a veces, en vez de aparecer en mi trabajo, aparecí en el cementerio. Porque no podía creer que mi hermano era música, era alegría. Que esté ahí, en ese lugar solito, oscuro, no sé, no podía dormir. Y pasó un tiempo, pero en el 2000 empecé, empecé a hacer colitas para el pelo, hacía pochoclo para mi nene y ya hacía una bandeja para la de enfrente, para el lado, para un lado, a donde tenían chicos. Y empecé a hacer cosas así. Me sentaba acá en la vereda y hacía colitas para el pelo, tejía escarpines y era para regalar todo. Y así empezó. Después empecé a dar la leche, empecé a cocinar, no teníamos jugotecas. Un día veo que a otros comedores les ayudaba el municipio. Entonces digo, me fui un día para el municipio. Estaba fatigada, sí, tenía un asma, yo nerviosa, después de la muerte de mi hermano me atacó. Estaba roto el ascensor. Subo la escalera, seis pisos. Llego y le digo, quería saber cómo hacer los papeles para que me puedan ayudar. Entonces me dice, me tiene que dar el documento y le doy esas fotocopias, varias eran. Vaya a hacer las fotocopias y me devuelve. Y le devuelvo el documento. Bajé, busqué un lugar barato, bajé los seis pisos, no respiraba. No conseguí un lugar barato. Vuelvo a subir, le dije, voy a venir otro día. Le da el documento y le devuelvo la. Un señor de traje, decime de dónde salió, se me acerca, me da cinco pesos. Me da un billete. Me dice, tome, haga la fotocopia, señora. Digo, no, vengo otro día. Tome, me dijo. Bueno, le digo, ahora le traigo el vuelto. Porque yo tenía justo para el boleto. Antes se pagaba con la moneda. Claro, sí, sí, sí. Y no podía hacer la fotocopia. Era de Dios que yo tenía que hacer mi comedor. Salgo, hago la fotocopia, busqué un lugar. Taller 4 era caro. Me voy a otro lugar más barato, un kiosquito chiquito. Traigo el vuelto. Le dejo la moneda para mi boleto. Buscaba al señor, no lo vi más. Ah, caramba. No lo vi más. Entonces, así empezó la historia de mi comedor. Y cuando estaba haciendo los papeles, haciendo los trámites, en el 2001 nace mi nene que ahora tiene 17. Y yo iba a trabajar porque limpio una casa y después vengo para estar con los chicos del comedor. Y como tenía cesárea, me va mi marido a ayudarme a limpiar los vidrios, los bronces. Llegamos acá a casa y veo gente en la vereda. Mi marido se manda esos chistes, ¿viste? ¿Qué hay velorio? Habían herido a mi hijo y a mi sobrino de 24 años. Mi sobrino Darío. Acá a dos cuadras. Resulta que los chicos, esa noche, los quisieron asaltar a ellos. A quitarles las camperas, las zapatillas. No se dejaron. Entonces, al otro día, andaban caminando y los venían. Y dice, esos eran primos los que nos quisieron robar. Y se van a agarrar los trompados. Le ponen dos tiros en la panza a uno. Mi hijo se metió a defenderlo, le puso un tiro acá. Y después siguieron corriendo los chicos. Y uno recibió tres tiros y el otro dos. Mi hijo se salvó, lo operaron, se salvó. Mi sobrino entró en coma. Y a mi hijo le dieron el alta para cuando velamos a mi sobrino Darío. Y yo estaba a punto de hacer los papeles para el comedor. Por eso se llama Lee Darío. A veces la gente se confunde porque me dice, ¿qué por qué? Dice, le pones a Ale, vos sos vos. Una vez me visita una escritora y otra persona. Y me dice, ¿qué sos la reina? Dice, ¿qué le pones tu nombre? Dice, Ale Darío, ¿por qué no le pones una pareja de desaparecidos? Y le dije, sí, la verdad que sí, que soy la reina. Le dije, porque soy la dueña de casa. Y porque acá está mi marido y mis dos hijos. Entonces la única mujer estoy yo. Porque mis cuatro, dos nenes y dos varones están casados. La verdad que sí que soy la reina. Y soy la dueña de casa. ¿Y sabés cómo me llamo yo? María Teresa Nacer. Mi marido es José. Y Ale era mi hermano de 29 años. Del matrimonio éramos cuatro varones. Cuatro nenas y un varón. El varón era como mi hijo. Cuando vos le cambiás los pañales, lo cuidás. Ese era mi hermano. Le digo, por eso se llama Ale. Y Darío era mi sobrino. Mi hermana mayor tenía dos hijos. Darío y Jessica. Le quedó a la nena nada más. Entonces yo no vivo en el cementerio. Porque después que me pasó, que empecé con el comedor, no fui más. Yo no vivo en el cementerio. Esto, yo consigo algo. Ustedes vinieron y yo le agradezco a ellos. Porque son mis ángeles. Ale y Darío. Y es sanar heridas esto. ¿Me entendés? Y ayudo a las mamis porque yo también tenía 20 años. Tenía cuatro criaturas y estaba... Hicieron casar embarazada de 14 años. Por civil. Y me llevó a Entre Ríos. Y ahí me pegaba, me maltrataba. Me llevó a la casa de la madre. De ahí se pelean el padrasto y él. Y nos echa la madre. ¿Dónde me lleva? A un ranchito. Y era un día de lluvia. Y yo estaba sentada con mi bebé a UPA tomando la teta y el de dos años al lado mío. Yo tenía 16 años. Y él iba y venía borracho en medio del barro. Y me chorreaba el agua así. Y yo cubría a mis hijos. Y él me decía, ¿necesitas algo? No, no, no. Y me dijo, andá, andá nomás, no necesito nada. Yo me quería morir. Yo me quería morir. De verme así. Entonces yo... A mí me hubiera gustado que haya un lugar. Lo mío no es negocio. Muchos... Siempre critiqué. Te lo juro por Dios. Siempre critiqué. Yo dije, el día que yo me separe, no me voy a meter con uno. Y que voy a tener un montón de hijos y no los voy a cuidar. Cuando mi bebé tuvo 10 años, recién tuve el primer hijo. Porque me junté con José hace 34 años. Tengo un hijo de 27 y él de 17. Y... Y otra cosa que criticaba, le digo, el que tiene un comedor de repente vende esto, vende... Yo no, le digo. Lo que recibo es para la gente. Las mamás, si necesitan mercadería, ropa, juguete, o hacemos una fiestita, todo se sirve. Y es para todo. Y yo las trato como si fueran mis hijas. Mamita, esto, lo otro. No las trato mal a nadie. No las hago sentir mal a nadie. Yo me acuerdo, era chica y en el colegio mamá me decía... Le digo, mami, ¿sabés qué? Una de ellas llevaba mercadería. Dice, pedile. Bueno. Le pedía. Dice, no está tu mamá. ¿Por qué no vino tu mamá a pedir? Dice, ¿por qué tenés que...? No, toma. Le da una semejante bolsa de fideos. Todos me cargaron. Tenía una vergüenza. Y entonces yo, ¿sabés qué hago? Vienen las mamás. A veces un día de lluvia que no viene nadie porque cuando llueve no vienen, ¿viste? Porque a veces es la única zapatillita que tienen y no se van a venir a mojar. Y le digo, mamita, le digo, ¿querés tomar algo? Este, veniste, está toda mojada. ¿No tenés una bolsita? No le doy oportunidad que me pidan a mí las madres. Yo agarro y le cargo la bolsita si necesitan algo. Si hacemos un guisito en mi marido es que compra la salita o un poquito de carne. Este, no sé, yo no... Este es mi lugar, así. Es mi sueño. Y le digo yo siempre, estoy sanando heridas. Yo no sé lo que es irme de vacaciones. Yo no... Yo soy una persona humilde. Nosotros el primero de junio salimos el Orgullo de Lomas, que nos invitaron. Me llaman. Me dice María Teresa Nacer, dice, tenés que venir de gala porque vas a estar con el intendente, que esto, que lo otro, porque van a... Digo, ¿pero qué voy a ir a ver? Tengo que llevar los chicos. Me dicen sí, me mandan un micro, todo. Y le digo... Pero si me invitaron, le digo, mirá, de gala no voy a ir porque yo no tengo nada. Yo uso alpargata y lo de Tere, le digo, yo lavo y estreno. Le quise decir que yo no tengo grandes cosas como para... Yo no me disfrazo, le digo yo. Así como me cambio y voy a ver a mi hijo al colegio o voy al hospital, le digo, lo mío se lava y se estrena. Y me dijo, no, mi vida, vení, por favor, que te requeremos, que vos sos uno de los orgullos de Loma, me dijo. Y así fui con las mami, con toda la hinchada. Con todo el orgullo. Con todo el orgullo. Con todo el orgullo, qué lindo. Y allá está la foto de ese día, acá arriba. Ahí vamos a ir un poquitito mostrando. También tenemos acá a los hacedores de Jefes Unidos. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, para todos. ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. ¿Cómo anduvo el recuento de todo lo que se juntó? Bueno, ¿todo bien? La verdad, sí. No hay más que palabras de agradecimiento para todos los hermanos de Fe, que creo que cada uno, lo mejor que nos vamos a llevar, son las caritas de cada uno de los chicos, ¿no? Esta gran historia que cuenta la dueña del comedor, por cada cosa que fue pasando y el incentivo para seguir viviendo, ¿no? Es el mejor regalo que nos llevamos. Bien. Muchísimas gracias a todos. Realmente agradecer a toda la gente que hizo posible que se juntara y que realmente se pudiera traer aquí hoy en día a este comedor, ¿no es cierto? A Ale y Darío, ¿sí? Tal cual. Fueron muchísimos, la verdad. Algunos, es más, algunos no pudieron estar y mandaron igual mercadería, mandaron libros, mandaron, pusieron una mano gigante. Tienen una mano gigante y vamos a seguir por mucho más, por mucho más con Jefes Unidas. Bien, bien. Bueno, aquí estamos, como verán los niños, andan dispersos por ahí, y bueno, es típico de los chicos, tienen que jugar. Están en una edad donde no se les puede robar esa felicidad, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle aquí a esta mamá aquí, ¿qué opina del aborto? No, el aborto, no, no me gusta a mí, no, no porque le sacan la vida a una criatura. Bien. Eso no me gusta, bien. Porque yo también tengo tres hijos, nunca me lo aborté, lo tuve. Hambre, si hambre, lo tuve igual a mi hija. Perfecto. El aborto no me gusta. Bien, bien, es válido, es válido. Aquí tenemos otra mamá, ¿cómo estás? Tenemos otra mamá, muy joven también. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Cuántos niños? Dos niños. Dos niños, bien. Sí, uno de cinco meses y el otro de seis. Bien, 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 bien. ¿Casada? Casada, juntada. Bien, juntada, muy bien, perfecto. Aquí tenemos otra mamá que está esperando acá, sonrisa. Porque ahí se viene el caso. Ella está esperando, a ver, a ver. A ver, ahora me voy a enfocar yo un poquito. Ella está esperando el cambio de camiseta, digamos. ¿Sí? Somos más o menos del mismo tamaño. Y vamos a... Te va a quedar lindo y va a una floreada. No importa. Yo me llevo el recuerdo de acá. Te hicimos la cambiada. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Con el frío a pesar, pero estamos acá en la de 300. Buenísimo. Estamos para que se viertan los chicos. Tengo tres chicos y para que se viertan un poco acá. Por lo menos. Frío no sentimos bastante distraídos. Y sí. No sentimos. Y bueno. Pero no veo que estén amasando tortas fritas ni nada. Para la visita. Hay tortas fritas. Porque Tere estaba haciendo. Ah, bien, bien. Sí, estaba haciendo. Bien. Pero parece que Tere es la que hace todo acá. No, de la parte de la cocina Tere es el carnet. Nosotros servimos todo eso. Ah, bien, 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 bien ahí. Nosotros servimos. Buenísimo. ¿Cómo le va, niña? ¿Cómo está usted? Mirá. Qué hermoso. Mirá. Alidario. Espectacular. Qué buena. Muy bien. ¿Cómo estás, Jorjito? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Llegamos bien. Muchísimas gracias por habernos trasladado hasta aquí. Sí, realmente un orgullo para nosotros que hayamos podido hacer esta entrega en hora, como dijimos. Así que, bueno, tenemos... ¿Qué dijo? Estaba hablando casualmente de las tortas fritas que ya habíamos visto por ahí arriba. Están frías, ahora les hago calentir. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo está tu situación laboral? Por ahora, no sé cinco años que me separé. Tengo dos chicos especiales y la peleo. Bien. ¿Tenés alguna ayuda, algún soporte de algo? No, nada. La pensión de los nenes que es de 10.000 pesos. Y bueno, de paso te molesto. Te molesto la boleta de la luz. Con 10.000 pesos estamos viviendo. Y eso es porque no viene el soporte de la luz. Estamos... Esta es una realidad, señores. Estamos ante una cruel realidad. Tenemos... Sí, sé que lo vengo a bañar acá. Yo soy cinco años que estoy haciendo de mamá y de papá. Van en una escuela especial, en la 504. Bien. Uno tiene TGD y el otro tiene retraso madurativo, neurológico. Ajá. Sí. Y... Dependen todo el tiempo de vos. Sí. Vos no tenés ningún tipo de pensión. No tengo ninguna entrada. Nada más que los 10.000 pesos de la pensión de los nenes. De ellos. Sí. Cinco mil cada uno. Bien, 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 bien. Bueno, estamos ahí con Eduardo. A ver si hay posibilidades de charlar, por lo menos algo. No tiene pensión. Tiene dos nenes discapacitados. Están en este... Sí. Lo que me haría falta es un trabajo de noche. Trabajo de noche. Porque yo de día... La mamá me abandonó y yo estoy haciendo de mamá y de papá. Bien. Hace cinco años que los llevo, los llevo de la escuela. Y yo de día no puedo trabajar porque los nenes van al colegio. Ahora están en receso. Bien. Están en vacaciones. Bien. Pero yo necesitaría un trabajo de noche. Buenísimo. Bueno, ya queda aquí para toda la audiencia. Sí. O sea, necesita de mucho tiempo. Vamos a ver si le pongo una mano. Vamos a ver si le pongo una mano. Vamos a mover a alguno que otro. Llamar a uno, llamar al otro. Perfecto. Con algo lo podemos ayudar. Si te hacen falta hacer que pasadas, colchones. Pasadas, colchones. Todos los que necesiten pidan porque realmente... Si te pasan de casa, en casa les voy a mostrar todo lo que tenemos. No tenemos silla, no tenemos... Bueno, bueno. Esta es la realidad que estamos viviendo. La mayoría de los argentinos más necesitados. La verdad con este es frío. No. 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 Claro. Y después te viene de vuelta la boleta. Por ejemplo, a mi hermana le vino 7.500 de luz. Y fue a hacer un plan de pago. El marido tiene la pensión y como sacaron un préstamo está cobrando 3.500. Tuvo que entregar los 3.500 y lo otro en cuota. Y ahora la siguiente boleta le vino otra vez 7.500. ¿Cómo pagás? Si antes pagábamos una tele... Ahora no tenemos derecho ni a elegir una comida que queramos. No tenemos derecho a nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el verso esto de la herencia, de la herencia. A mí que venga y me roben todo, pero que me dejen comer, que me dejen vivir de mi trabajo. Todos mis sobrinos trabajaban en aparado, en fábrica de zapatillas. Los echaron a todos. Chicos del barrio, 12 años, 15 años trabajando. Los despidieron desde que estamos con este gobierno. Gracias a Dios. No sé si ustedes serán fanáticos de este presidente. Pero no es mi presidente. Yo no lo voté. Ninguna de las dos veces. Y ahora lo quieren... ¿Y ahora qué? Carrió que dice, las propinas. Las propinas. Con lo que nos den las propinas vamos a vivir... ¿Sabés qué pasa? Es un pobre niño rico. No sabe. No tiene corazón. Tiene plata nada más. La verdad que me da pena. Pena lo que nos está pasando. Lo que nos están haciendo. Antes ya te digo, podías comprar una heladera, una tele en cuota. No, ahora tenés que pensar que vas a pagar en cuota la luz. El gas, el teléfono. No tenés derecho a nada. ¿Por qué? Cada vez se hace más... Más aguda la crisis. ¿No es cierto? Cada vez más difícil. Bueno, esta es la realidad. Aquí vamos a mostrar un poquitito de cómo... Cómo está. Hay un poquito de desorden porque entran y sacan todos los días. Nos hace falta más espacio. Bueno, ya vamos a ver si... Aquí tenemos... Hacemos un paneíto. Acá están todas las ropas. Las donaciones. Las donaciones que hemos traído recién. Un poquitito. Bueno, aquí hacen también... Tienen una especie de biblioteca. ¿Madre? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Dentro de todo, todo bien. Bien. ¿Cómo está tu situación? Yo tengo cinco hijos. Estoy alquilando. Oh. Tengo el plan de los hijos, pero no me alcanza. No me alcanza. Es el salario, nada más. No, no me alcanza. Mi marido es maquinista de zapatos, zapatillas. Pero también lo echaron. Lo echaron. Estamos... Te estoy alquilando. Tengo cinco bocas para alimentar. Entonces la plata de los chicos se te termina yendo en el alquiler. O sea que... A ver, ahora tenemos familias también dentro del comedor. Sí, porque en realidad el sustento... No, 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 no. Y lo que no se veía tanto, ya se había terminado. Pasa una señora con todos los nenitos juntando los cartones, juntando botellas. Nosotros salimos a darle mercadería, ropa. Un abuelo. Dice, yo tengo mis nietos, mi familia. Dicen, no, no. Todo el mundo sabe a que vive alita, menudito. Sí. Es lo que compran todos. Sí, alita, menudo, alita, menudo. 20 pesos, 15 pesos, alita, menudito. Para los cumpleaños de los chicos también te tenés que organizar. Teníamos... Chicas, sí o no? No podíamos hacernos un asadito los fines de semana. Sí, 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 sí. No se puede. Ahora ya no. Ahora no podés comprar un pedo preco, hacer un tuco. No lo podés comprar ahora. Hasta las galletitas, un paquete de galletitas, las criaturas te piden. Para que lleven al colegio los nenes, para poder comer algo en el colegio, tienen que tener 30 pesos. Sí. 30 pesos por día los que van... Sí, sí, sí. Dos de turnos, los... Y ahora no te alcanza. No te alcanza. Los chicos a veces se van sin comer al colegio. Porque no te alcanza la plata. Sí. A mí, en mí, porque yo estoy alquilando, a mí no me alcanza la plata. A veces no, no, no pongo ni eso. O pagar el alquilero o comer. Podía pagar el alquilero y ella con su plata del salario se manejaba con los chicos. Se manejaba con mis chicos. Pero ahora no, no se puede. Está cada vez peor. Por eso les digo a ella, ahora no pueden comprarle una ropa. Tere, no tenemos media, juntamos media. Tere, estoy sin los toallones, hechos pedazos. Juntamos, todas con las cosas usadas. Y ahora qué, hace años que no se veía. Plaza Santarán escuchando a una ignorante. Pero lo que estamos pasando no se vio nunca. Hace años que no se ve. No puedo creer yo. Bueno, un último mensaje, madre. Para la gente de Radio Entorno Urbano. Para Tona C, aquellos que reparan el camino. Y para Jefes Unidos. Y esta gran quincena solidaria que se ha denominado. La verdad que mis felicitaciones para todo ese grupo de gente hermosa y solidaria. Que solamente con ellos vamos a poder salir adelante. Porque si no, estaríamos todos desprotegidos. Todos sin nada. Por ejemplo, no tenés nada y de repente ellos juntan, te piden. El argentino es muy solidario. Pero hay que estar, hay que organizar. Ellos ponen su tiempo, su espacio para juntar, para acomodar, para llevar. Eso se agradece y se valora mucho. Así que estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Que Dios los bendiga y le dé el doble, el triple de lo que trajeron para nosotros, para mis chicos del comedor. Muchísimas gracias, Tere. Bueno, a ver aquí una devolución para la gente. Sí, para Tere y todas las chicas aquí. A usted también los saludamos muy bien. Bueno, vamos cerrando a un mensajito. Sí, que para nosotros es un placer ayudar. Y ojalá podamos seguir haciendo esto. Que se siga sumando a la comunidad. Así podemos seguir ayudando a este comedor como a muchos otros que están necesitando. Estamos en una situación muy difícil en el país. Así que sería bueno que nos juntemos más jefes todavía y vayamos por más. Un cierre, por favor. Si alguien no la conoce. No, mi mamá no quería. Nada, agradecida con todos también, con todos los jefes que nos acompañaron, que pusieron la mejor voluntad. Muchos que no nos pudieron acompañar ni trajeron cosas igual. Que estuvieron con nosotros. Y a toda esta gente que la verdad que nos recibió hermoso. Bien. Bueno, muchas gracias. Realmente... Ah, ya, ya, sí. Es el cuadrito del Orgullo de Loma que salimos el primero... Hermoso, ahí se está viendo. ...de junio del año pasado. Ahí está, reconocimiento. Muy bueno. Realmente, muy bueno. Y pensamos la Navidad con la gente y nosotros. ¿Puedo pasar? Voy a hacer un paneo acá. No, tranquila, tranquila. ¿Un punto que está con cosas para este momento? No, no, sí, sí. Este es el baño que está preparado. En estos momentos está con cosas porque no se puede sacar. Pero este es el bañito que está preparado para gente... ¿Un baño con ducha? Con ducha. Está discapacitada, para discapacitados. Tenemos aquí. Aquí vemos unos metegol ahí para los chicos. Ahora vamos a mostrar acá. Acá vamos caminando por el pasillo. Acá tenemos otros baños donde los chicos vienen a utilizar. ¿Sí? Vienen a utilizar. Aquí otro baño. Se bañaron los niños. Acá se bañaron los niños. Así que bueno. Como verán, esto es todo a pulmón. Hacen falta un montón. Un montón de cosas. Tenemos ahí un bombo. Todas las tacitas, todas aquí. La alacena con un montón de cosas. Nos falta un espacio más grande ahora. Hace falta... Y acá están todas las cosas. Hace falta más espacio. Hemos recibido de usted. ¡Uy! Y esto... Bueno, esto es lo que... Se nos quema la grasa, Tere. Se nos quema la grasa. Se nos quema la grasa. Sí, ¿qué pasó? Y bueno, le hicimos el reportaje a Tere mientras estaba haciendo sus tortas fritas. Bueno, aquí está. Tenemos aquí la entrega ya realizada. Así que bueno. Agradecemos realmente el recibimiento. Agradeciendo a full todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, este... Bueno, para nosotros también es un placer. Yo voy a ir cerrando. Después vamos a hacer unas fotitos. Y bueno. Lo que te haga falta, madre. Y mira, lo que estamos pidiendo es que no nos falte para la merienda y la cena de los chicos. Bien. Porque yo sé que eso es una ayuda grande. Porque yo sé que muchos a veces los dejan dormir hasta mediodía. Porque los levantan, le dan el desayuno, un mate cocido, un pedazo de pan, lo que haya. Y los mandan al colegio. Los mandan al colegio. Pero ahora hasta en el colegio han recortado las viandas, las cosas. Cada vez menos. Cada vez estamos... Cada vez menos. Bueno, tengo una hija que trabaja en el colegio de acá de Santa Marta. No hay guante, no hay lavandina, no hay detergente, no hay nada para que limpien. No le dan los secadores, las escobas. Porque cada vez hay menos. Claro. Se complica. Sí, se complica todo. Se complica todo. No se preocupan. No se preocupan por la gente. Sí, van a lograr pobreza cero. ¿Sabés que sí? Sí. Porque nos van a eliminar a todos. Vamos a quedar todos en la nada. Sí. Y sí. Bueno. Sí. Bueno, madre. Muchísimas gracias. Los que están enfermos están muriendo porque no conseguís los remedios. Se complica todo, la salud, todo, el estudio, todo. No se puede creer. El trabajo que es lo necesario. Acá es donde yo muchas veces suelo decir de que por lo general no deberían existir ni comedores ni merenderos. ¿Por qué? Porque si tuviésemos un sueldo digno donde todos pudiésemos tener un buen trabajo, bien pago, esto no debería de ocurrir. El tema, yo lo discuto muchas veces al aire y digo, ¿qué hacemos mientras tantos? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque si existen es porque hay una necesidad. Y si hay una necesidad, nosotros tenemos que tratar de aportar a esa necesidad. Dentro de lo poco que podemos. Para mí, en cierta forma, yo me sentiría denigrado de que alguien venga y diga, bueno, me sobra esto y te lo doy a vos. Esto es lo que yo siento. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo creo que hay que dignificar a la gente, a la gente que más necesita, el que tiene un trabajo que lo cuide, porque realmente hoy está difícil. Y aquel que no lo tiene, bueno, hay que empezar a generarlo de la manera que se pueda. Y lo que más te duele de este gobierno es las mentiras. No iban a echar a nadie, iban a ayudar tanto. Yo pienso que, yo no les creí, te lo juro por Dios, que yo no, no, no. Yo dije, no lo conozco, no lo vi en distinto, solamente fue ahí en Capital. Entonces yo, y presidente de Boca. Claro. Para colmo soy de River. Ah, bueno. Imagínate, menos, menos fe. Entonces, no. Y lloré ese día cuando vengo. Y yo dije, me duele el alma. Y después de ver, ahora veo los videos donde, no, estás mintiendo, Daniel, estás mintiendo. Nos mentiste vos, papi. Y la realidad. Nos mentiste vos. Pobre niño rico es. Sí. Es un pobre niño rico. Tienes plata nada más. Acá siempre se dijo, el que realmente mueve al país es la clase media-baja. Y nosotros estamos dentro de esa clase media-baja, por eso también nuestro programa que se llama Tonacea, Aquellos que Reparan el Camino, es en cierta forma tratar de reparar algo que se rompió. Sí, sí. Y bueno, acá los chicos por ahí venían, viste, y te atropellan y jugaban y rompían y tiraban. Y un día dije yo, ¿por qué? Los voy a dejar que hagan lo que quieran si yo a mis hijos los eduqué de una manera. Entonces agarro, todos afuera. Les hice salir a todos. Cerré la puerta. Le digo, toquen timbre o golpeen. Golpean y querían entrar de golpe, de vuelta. No, le hago uno. Si Tere va a la casa de ustedes, ¿qué tiene que hacer? Va a saludar. Y sí. Bueno, entonces ahora todos. Llegás y te saludan todos. Y después digo, no, voy a agarrar así. Tere va a pedir, voy a entrar y voy a agarrar todo y voy a romper todo. No, Tere va a decir, permiso, por favor, me dan un vaso de agua. Permiso, voy al baño. Y bueno, entonces están todos. Bien. Voy a decir las palabras mágicas y en el momento te dicen, gracias a los gritos. Bien, hay que educar. Y después de hacerme dibujitos, mirá, Tere te amo. Y aquí estamos. Muy bien, muy bien. Tengo que armar una carpeta porque tengo miles de dibujitos. Dame. Me da el mate a chicas. Ah, bueno. Ah, bueno. Y las palabras mágicas, querida. Por favor, muchas gracias, dijo. No, tomá. Tere, por favor, me da el programa. Muy bien. Vamos. Jorjito, último análisis, vamos. Y ya nos vamos despidiendo. Me encantó aportar este granito de arena. Sé que va a seguir para adelante esto y que nunca le falte. Va a recibir muchas cosas. Sé que son buenas personas las que están trayendo las cosas. Muchas gracias. Quédese tranquila, señora. Él vive realmente mucho la situación porque trabaja, en cierta forma, con la gente. Trabaja en las ferias, las ferias comunitarias, en las ferias. Entonces, es como que se ve ahí un poco más. Sí, sí. Tiene más contacto, digamos, con la gente. Sí, yo a veces veo. Yo digo, si no podés comprar comida, ¿cómo te vas a comprar una ropa? A veces todo hecho pedazo, viene algo. Digo, pero lo que le hace falta es un baño caliente. Bueno, acá lo tenés. Querés cambiarte de ropa, acá la tenés. El otro día me trajeron un muchacho que encontraron los policías locales. Y me dice, Tere, te molesto. No, no me molesta a mí. Dice, mirá, lo encontramos. Le hace... Pero estaba muy sucio. Y empecé a buscar, a revolver el ropero comunitario, mis cosas. Le pusimos ropa. De pie a cabeza lo vestimos. Digo, que entre, se bañe. Agradecía, agradecía. En ese momento me lo trajeron once y media. O sea que yo atiendo de dos de la tarde hasta merienda y cena. Fui, pedí fiado medio kilo de milanesa de pollo. Se la freí. Lo senté. Le puse mantel en la mesa. Armé la mesa rápido ahí afuera. Lo senté, comió. Lo que le quedó le puse en una bandejita. Lo hicimos cambiar todo. Y le dije, le anoté en un papelito mi dirección. Le dije, cuando quieras venir a bañarte, la ropa que me dejás ahora no te la lleves. La puse en agua hirviendo ahí con un detergente. Era barro, barro su ropa. Claro. Y porque, claro, te regalan así. Yo también te puedo dar a cualquiera. Tomás, lleva. Pero se va a sacar esa remera sucia y se va a poner. Y él todavía no se bañó. Claro. Y un baño caliente. Un afeitarlo. Mi hermana le cortó el pelo. Es un cambio. Ahora, Tere, te das cuenta que estás haciendo contención primaria, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Estado? ¿Sí? Porque hay muchísima gente en situación de calle. Y muchas veces acá es donde nos metemos en política, que no es nuestra idea, pero siempre hay que hablar un poco de política porque realmente es lo que nosotros cotidianamente sufrimos, ¿no? Y yo digo, bueno, hay mucha gente en situación de calle. Que llega acá, por lo visto, o sea, llega la gente, se da un baño, se cambia de ropa. Sí, es otra cosa. Y me agradecía tanto, no sé. Y después le puse hasta una bandolera de, como un bolsito así, una bandolera, que es de hombre, así, oscura. Y le dije, mirá, acá pone, le puse galletita, le puse una bandejita con las milanesas que le quedó. Y se fue cambiado, limpito. Bien. Y lo llevaron en el coche de la policía, lo llevaron para dejarlo otra vez donde, porque le digo yo, lugar para quedarse a vivir, ¿no? Claro, claro. Porque también, yo tengo historia. Era chica y de repente te dejaban en la casa de un tío, una tía y estaba con mis cuatro hermanitos, Carmen, Cristina, Alejandro, y me despertaba alguien que se estaba refregando entre mis piernitas, me tenía prisionera ahí, tenía nueve, diez años. Claro. Entonces yo despertaba a mis hermanitos y andábamos parados llorando. Claro. ¿Eh? De la misma familia. Entonces yo en mi casa, te juro, me separé, vine a vivir en un ranchito, después me junté con José, pero a mis hijos les hablaba. Que nadie los tiene que tocar. Claro. Que nadie, entonces jamás hice dormir a nadie. Bien. Jamás. ¿Fue que abusada? No llegó a lastimarme. Se refregaba entre mis piernitas. ¿Qué tenés que saber una nena de nueve, diez años que estaba refregándose? Un tipo me tenía aprisionada y refregándose entre mis piernitas. Claro. Y yo despertaba a mis hermanitos y andábamos llorando. Después se reía y iba y se tapaba y se acostaba. Qué barba. Bueno, son todas historias de vida aquí. Sí. Realmente. Entonces yo te digo, el que vivió en carne propia, yo vivía en carne propia. Claro, sí, sí, sí. Intentos de abuso, trabajo infantil, porque al ser humilde y no tener, mamá te ponía una en cada casa. Claro. Te ponían una en cada casa a cuidar a una criatura, a ser mandados, y necesitaban la plata. Y después el intento de abuso por tío, en una casa que me puso, me acuerdo, estaba cuidando una nena. Y la señora me dio una mallita que me ponga, ahí tenía once yo. Me puso una mallita y fui a jugar al agua en la piletita con la nena, con una nena de cuatro años. O sea, se sienta un tipo sentado ahí en una silla, y en short, y empezó a mostrar... Ah. Hice así, viste, cuando no podés creer. Después ya le tenía terror, no me quería poner. Entonces ya te hace sentir... Claro. Te rompe la infancia realmente. ¿Me entendés? Entonces yo a las nenas de acá, ¿sabés cómo les hablo? Claro. Ni tío, ni primo, ni padre, ni padrastro, nadie las tiene que tocar, ni besar en la boca, ni hacer sentir mal. Exacto. Enseguida le cuentan a su mamá, y dicen, su mamá no le cree. Tienen la maestra. Sí. Tienen un policía. La doctora de la salita, cuando ustedes la llevan al médico o algo, hablen, cuenten. Perfecto. Lo que no les arruinen la vida. Exacto. Y les cuento mi historia. Bien. Se sientan, y a veces viene alguna mamá y me dice, ay, tío, de todo lo que te pasaste, vos decís, ¿me contó la nena? Digo, sí. Sí, porque yo te estoy contando, porque las nenas se están contando que de repente un tío la lleva en bicicleta para tal lado, o le dice, vos sos mala. Algo está pasando, tengan cuidado. Sí, sí. Tengan cuidado. Siempre les hablo. Y le digo, si se queda una de tus nenas embarazada o pasó, que no se cuidó, digo, porque a veces dicen, mi nena no, mi nena no. No, tu nena sí. Sí, empezás, cuando tienen una cierta edad, tanto nena como varón, preservativo a full. Claro. En todos lados. Sí. Eso fue lo que yo hice con mis hijos. Claro. Mi hija, una de mis hijas a los 27 años fue mamá. Qué bien. Yo fui a los 14. Ajá. Y muchas mamás que fueron jóvenes, ay, igual que yo, dice, a los 16 tuvo hijo, a los 17, no, déjala que disfrute, que sepa, termine de estudiar, que sepa trabajar y que se conozca todos los bailes habido y por haber. Para que el día que tenga un hijo, lo cuide al hijo. Como corresponde. Eso fue lo que... Qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo, la verdad que esto da para muchísimo más, pero bueno, tenemos que ir retirándonos un poquito, también nosotros, porque tenemos cosas para hacer. La verdad que muchas gracias y muy amable. Ha sido un placer realmente tener esta charla, a mí me encantaría venir un día y estar todo el día acá disfrutando... Cuando quieran. De esto, que es tan lindo que a mí me encanta. Bueno, y venir con mi familia a compartir estos gratos momentos. Contame un poquito de estas navidades que se arman. Ah, ahí están las navidades. Sabes lo que es. Pasó lo siguiente. Un día, me dicen mis cuatro hijos, la suegra, quieren la navidad. Yo no peleo por nada. Que estén mis hijos donde sean felices. Pero me vi en un momento que estaba mi nene de 10 años, el más chiquito, José y yo. Claro. Vamos a comer los tres. Y mi nene, el otro, estaba de novio que iba a comer con la novia. Sí. Ahora tiene 27 y el otro 17. Y dije, no. Me senté en la computadora. Puse, sale escena solidaria. Después le cuento a José. El que me quiera ayudar, pero todo esto lo escribí. El que me quiera ayudar, recibo. El día 20, 21, 22, 23, todo el día. Y el 24 hasta mediodía. Para saber con qué cuento. Pasaban los días nada. El 20 empieza. Uno me dice, yo te llevo dos cajones de pollo. Otro me dice, yo te llevo matles de huevo. Qué bueno. Otro me dice, ¿qué pensás hacer? Y le digo, y era lo más barato. Quiero hacer pollo al horno. Quiero hacer empanadas. Quiero hacer lengua. Y bueno, y así, 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 empecé. Y la primera vez que hago la Navidad, digo, mi marido, no probes nada. No probes nada porque no me voy a alcanzar. Por favor, José, te lo pido. Después probamos lo que sobró, lo que sea. Y me dice, no, quédate tranquila, no, amor. Quédate tranquila que valga. Y yo estaba aterrorizada. Y había armado. Acá adentro armé todas unas mesas como tenedor libre. Y afuera toda la vereda, la calle, todas las mesas. Y le dije, cada mamá se sienta mamá y sus hijos. O mamá, papá y sus hijos. Y cada mamá sirve a sus hijos. No van a decir, Tere le dio una alita, Tere le dio una pata. No. Cada mamá sabe lo que le gusta a sus hijos y les sirve. Y hice lengua a la vinagreta. Hice berenjena. Hice 300 empanadas. Hice 3 cajones de pollo la primera vez. Ahora hago 6 cajones de pollo. Y hago 6 lengua. Y hago de todo. Y vos sabés, no me quiero... Por favor, no interpreten mal. La primera vez me pasó eso, ¿no? Al otro día, a mediodía, yo tenía que... Le dije que vinieran a las 2 de la tarde, más o menos, para poder descansar. Porque algunos se fueron a las 3, a las 2 y media. Para poder descansar. Y tenía ampollas en las manos, no podía lavar los platos. Y viste que somos re humildes. Yo agarro una olla así, pongo en la mesa, con agua caliente. Y andaba así, viste que no... Y sale mi hermana de al lado y me ayudó a lavar los platos, todo. Cuando llegaron las mamás, empezamos a armar la mesa y tenía las fuentes así. Todo lo que había sobrado, fuente, fuente y calentaba. Prendí el horno y empecé a calentar y a servir. Y después, cuando se fueron, la primera Navidad, que se habrán ido como a las 5 de la tarde, 5 y media, cada uno se llevaba, 2 o 3 empanadas, unos pedacitos de pollo. 2 o 3 empanadas, y bandejitas. Cada uno. O sea que me sobró. Y yo tenía terror. Pero ahora cada vez más. Por ejemplo, una vez mi marido lo encuentra a Martín Insaurralde. No sé si era la segunda o la tercera Navidad que hice. Dice, lo vi al intendente. Y viste, que a mí me cuesta. Dice, pero fui y dije, me deja que le dé un abrazo. Dice yo, dice, mi señora tiene un comedor y cocina. Para la Navidad, dice. Y esta Navidad ya venía, faltaba un mes, viste. Agarró, lo llevó al segundo piso. Hizo que un secretario, no me acuerdo si era segundo o tercero. Bueno, casi que anote. Me mandó los pollos, las gaseosas. Todo me mandó. O sea que... Y ahora, hace dos años, que Federico Termín, que era concejal. Y era algo de cultura de Loma. Vino un día así de visita también. Que me la trajeron a Jessica Sirio. Que nos regaló la silla y todo eso. Él se empezó a enganchar. Dice, cuando necesites algo, pedimos. Y yo le digo, mirá, yo te doy la lista de lo que necesito. Pero lo poquito que vos me des, cualquiera de esas cosas. Ya así lo demás lo pido a otro. Todo me mandó. Me mandó los pollos. Me mandó las lenguas. La carne picada. Las tapas de empanada. Los condimentos. Las gaseosas. Me compró todo. Bien. ¿Entendés? Y después, cuando fue que estaban en campaña y qué sé yo, también nos habían traído juguetes para... Cuando hizo un zumba... Un zumbatón Jessica. Habían traído un montón de juguetes. Bueno, y me dice, ¿vas a hacer esta Navidad? Sí. Bueno. Dice, yo te voy a dar el teléfono de Chavito, de uno de mis secretarios. Me... Te va a traer... Vos pedile la lista. No tengas vergüenza, Pedro. Le pedí la lista, bueno. Y este año también. Qué lindo. Hice todo así. Pero yo no corto el pollo y lo meto así. Cebollita, morrón, ajo, perejil. Y todas las fuentes son de este tamaño. Claro. ¿Ves? De estas. Pero tengo varias. Allá está otra. Tengo varias. Entonces, cada fuente es doble porción. Porque se cocina un poco, pones otra. Y así. Y entonces se va cocinando y entonces se va sacando. Porque para hacer todas las fuentes. Tengo seis fuentes de esas. Doble es como doce fuentes. Claro. Y todas con las porciones, ¿viste? Y después hago hervir las lenguas, hago hervir los pollos para empanadas. Hago el picadillo en la olla gigante para... Y las mamás, sí. Me pelan toda la cebolla, toda la bolsa de papa, porque le hago papa dorada. Después voy a freír. Al tener todo... A mí me encanta. Pedime que le haga un guiso a mis hijos. No le quiero hacer porque son dos. Digo, me queda la olla. ¿Qué tengo que hacer? Una cosita así. Y yo sé de seis paquetes de arroz, siete. De doce, quince fideos. Te juro. No, claro. Cuando tiene que cocinar poquito, no sabe. Bien. Sí. Vamos, vamos saliendo. Nos están llamando de allá. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos para atrás. Así. Bueno. Ah, sí. Pero sí, cuando entramos ya. Sí, pero... Ya estamos, ya estamos. Bien. Bueno. Así que bueno. Aquí estamos. Nos vamos despidiendo, gente. Muchas gracias. Acá los quiere saludar. Oh, yo. Una mamá. Sí. ¿Cómo están, mamá? ¿Están bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bien. Ella, por ejemplo, les voy a contar algo. Se escala. Ella no sabe leer y escribir, no sabe, no conoce la plata. Pero ahora creció su nena. A veces la hacían limpiar todo el día, toda la semana, le daban 10, 20 pesos. Como ella no conocía la plata. Sí. ¿Creció su nena? ¿En qué grado está? En May, en Quinto. Está en Quinto. ¿Sabés cómo defiende a su mamá? Sí. Muy bien. Mamá diciendo, te dio 100 pesos, muchas horas trabajaste, no vayas más. Sí, sí. Ella ayuda y cuida a su mamá. Sí, muy bien. Ella es Maggie. Sí. Una sola nena, y solita es. Bien. Y ¿sabés qué? Tiene una sola piecita chiquitita, no tiene piso, le hacen falta un montón de cosas. No tiene nada. Bien, bien. Bueno. Bueno, gente. Bueno. Ya estamos ante una realidad. La realidad diferente, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Bien? Sí. Bien. Eso es bueno, porque a pesar de todo, siempre está la sonrisa, siempre está eso de... Y ahora va a estar mejor la sonrisa, porque la estoy obligando de que de a poco vaya al dentito y se vaya sacando de a poquito los pedacitos y que salga adelante. Sí. Muy bien. Sí, sí. Ayer vino, se bañó acá, se cambió y tenía su pelo hasta por acá. Este a mi Rapunzel le dije. Ah, mira. Le digo, quedate así. Estaba ya dando el espejito que ustedes vieron. Le digo, quedate así. Le saqué una foto con su pelo hasta acá. ¿Dónde está mamá? Sí, sí, ahora vivimos dos solitas, solitas vivimos. Ah, bueno. Pero ella me ayuda más. Y bueno, y el ropero comunitario, te contale, toda la ropa para flaquita para que tenés. Ah, sí, sí, para mí. Todo le va a ella. O no, todo le va a ella. Yo salí de... Y la mamá dice, eso para Margarita. Yo salí de gracia por la Teresa, porque la Teresa me conoció, la nena más chiquita. Y bueno, ella me conoció y bueno, yo salí adelante por ella y también por la iglesia. Por la iglesia, porque... Yo salí a pedir por casa, por casa. Bien. Y después la conocí a Teresa y a Teresa. Ya va con la bolsita. Sí, sí, ella me ayuda. Bueno, muy bien. Realmente un placer, Tere. Vamos cerrando aquí la nota. Chicas, muchas gracias. Gracias. Después me llevo uno de esos. No, que ahí tenemos pelea con Tere, ¿no? Bueno, Tere, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir estudiando. Voy cerrando el programa por allá afuera. Chau, chau. Nos estamos viendo. Chau, gracias. Chau. Yo quiero la remera. Todos quieren la remera. Yo quiero la remera. Yo quiero la remera. Gracias. Todos quieren la remera. Bueno, nos estamos decidiendo.